Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. En un ambiente jovial y orgánico, el diputado y aspirante a senador, por Santo Domingo de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, instó a los santiagueros a votar por Víctor Fadur como alcalde de Santiago, afirmando que garantiza la continuidad del orden y desarrollo del municipio. Fernández se desplazó hasta Santiago para agotar una agenda partidaria que incluyó actividades conjuntas con Fadur, que es el candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo. Hemos venido a manifestar nuestro respaldo público. Al próximo alcalde de Santiago, Víctor Fadur, es un amigo, buen legislador. He aprendido mucho de su comportamiento y trabajo en el Congreso. Me siento muy orgulloso a una posición que no es la que la mayoría de los jóvenes aspiran. Veo a Víctor muy comprometido, así que exhortó a los santiagueros a que le den un voto de confianza. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.